Ahora vamos a la pasta, señor Pomboño. ¿Cómo anda la vitamina D? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Yo como huevito revuelto todo el día. Huevito revuelto. Está bien, fenómeno. Ahora lo que vamos a hacer es una masa, una pasta, una pasta casera y unas albondiguitas para hacerle un estofado delicioso, señor Pomboño. Así es, Carita. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por la masa? Quieras a la masa, quieras a la masa. Pero por favor, pase usted, pase usted. Sí, tenemos tiempo, tranquilidad y tiempo de sobra como para arrancar con esta pasta que son los penne. Sí, ¿por qué se llaman así? Si vos lo ves de cerca, ahora que lo hagamos te vamos a mostrar, tiene una puntita, ¿no? Tiene obviamente un agujerito y tiene una puntita que semeja, ahí lo ves la puntita, una pluma, una pluma de esas que se usaban antes para escribir. Y entonces se llaman así porque penna es pluma en italiano. Y como toda pasta que si tuviese rayitas, es la riga. Por eso a uno le suena la cabeza, el pene rigate, pene rigate. Es el pene pero con rayitas. Hoy lo vamos a hacer sin rayitas, ¿verdad, don Pomboño? Sí. Bueno, ¿con cuánto harina? ¿Con qué tipo de harina? Tenemos 250 de harina, puede ser 4 ceros. Y si vamos a usar semolín, la harina tiene que ser 4 ceros. Perfecto. Y 250 de semolín. Ahí está todo junto. Todo junto. 250 y 250, mitad semolín y mitad... La harina 4 ceros. 4 ceros. Un poquito de cúrcuma. ¿Y ese polvo de oro? Un poquito de cúrcuma, para darle color. Color y un poquito de sabor, pero lo que más que va a tener es color. Más que nada es una tintura la cúrcuma, ¿no? Así es. Yemas de huevo, 4. 4 yemitas. 4 yemitas. Esta es una variante, pero se puede hacer la masa como quieran. Por supuesto que sí. Y acá tenemos agua, 4 yemas más o menos me representan alrededor de 100 gramos de yema. Ajá. Entonces tengo que llegar a los 250, o sea, supuestamente... Un poquito más de agua. Supuestamente, no sé por qué... Aceite de oliva le pone un chorrito para darle un poco de elasticidad a las situaciones. Así, ¿no? Un chorritín de así. Y usted no le pone sal a la masa. Yo no le pongo sal, pero si usted le quiere poner... Bueno, yo le pongo sal a la masa. Para que tenga un poco de gusto, vio, el fideo... No, pero yo le pongo la sal al agua. Igualmente, la sal va en el agua. Eso sí es muy importante. Yo no le pongo sal, porque después si no, todo me queda muy salado. Claro, hay que regularlo el asunto. Exacto. Bueno, acá ve que yo tenía confianza. Tenía confianza si era 150. Se cortina de ampecho. No quería. Y está bueno ir agarrando también la visual de la cuestión del líquido, ¿no? Claro. La cuestión del visual. Sí, señor. Agua. Fíjese cómo toma esa coloración. Parece que usaste unas yemas de huevo de campo, ¿no? La cúrcuma, querido, la cúrcuma. Esto es como para exagerar ese color de la yema, ¿no? Mirá, qué rico, pero hay puro huevo. Son huevos orgánicos estos. Sí, cada vez más pálidos vienen los huevos. Cada vez más pálidos. Sí, se quedó corto en serio con el agua. Se quedó cortito, quedó cortito. O sea que sus cálculos... Agua. No, no, no. El cálculo está bien. El tema es que no sé si estaba medido. Ah, el recipiente... Me parece que estaba medio ajímetro. Medio chiquín. Medio chiquín. Pero va, va, va. Fenomenal. Entonces, usted va con una mezclita de harina cuatro ceros con semolín. Dos cincuenta y dos cincuenta. Le clava cuatro yemas de huevo. Y el tuorlo, como se dice en Italia. Le pone una cucharada al ras de sal o un poquito menos. Un chorrito... No te digo demasiado... Medio spilorcho. En Italia se dice así, tacaño. Poquito, cortito. Poca cosa de aceite de oliva. Porque a usted le gusta el oliva, ¿no? Me gusta así el aceite de oliva. Pero, obvio, si no tiene, no le pone. Podría ser cualquier aceite, ¿eh? A oliva porque le deja un poco de fragancia. Yo le he puesto manteca también a la masa. También, ¿por qué no? Muy poquita, ¿no? Una cucharadita de manteca. La hace más asustosa, más rica. Más elástica, exactamente. Pero la oliva va muy bien, Carla. Y en el caso que nos compete, una generosísima cucharada de cúrcuma para darle una coloración así bien yala, amarilla, bien fuerte. Y le pone el agua a cantidad necesaria. No vamos a andar midiendo porque ya le dijimos cuatro veces. No, no, acá la medida está bien. Si uno tiene para pesar, tiene que ser más o menos el 50, 55% del valor de la harina. Pero si no, es ir mirándolo y uno lo va tocando la masa y se va dando cuenta, ¿no? Exactamente. Si queda sequito, ¿no? Mira qué lindo bollito. A poquito va agarrando humedad la masa. Lindo bollito. Y queda bien amarillito, ¿eh? Las albondiguitas que vamos a hacer. Puro huevo son esto, ¿eh? Eso es puro huevo. Huevo, huevo. Oh, ¿eh? Sí, una gallina alimentada con... ¿A qué se refiere? Alimentada con témpera, ¿eh? Claro, huevo de gallina que come maíz, ¿no? Maíz puro y témpera amarilla. Ahí está. ¿Eso es necesario después de tanto amasado? Hay que darle un buen ratito para que quede bien homogénea la masa. Por eso, un 5, 8 minutos de amasado. Un 5 minutitos, exacto. Y es necesario después dejarla ahí. Esto así como está hay que dejarla reposar por lo menos media grita. Ya lo hemos dicho. Cubierto, con papel film o en una bolsita. En el amasar se despierta el gluten, que es una proteína, una de las tantas proteínas que tiene la harina, que le da la elasticidad. Y usted amasó y amasó, entonces lo tiene que dejar reposar. Yo ya tengo una acá descansadita, fíjese que tiernita que quede la masa. Mirá la diferencia, mirá la diferencia de la masa. Mirá, mirá, con su propio peso. Es una masa relajada. ¿Cuándo la hizo con bollo esa? Una hice hace... ¿Hace un par de horas? Hace un ratito, sí. ¿Uno puede hacer una masa y guardarla en la heladera de un día para el otro? Sí, de un día para el otro va. ¿A dónde la meto? ¿A dónde se va en papel film también en la heladera? ¿O en una bolsita bien cerrada? O en una bolsita. La idea es que no le dé el aire a la heladera porque la seca. Ah, la seca. A mí me gusta hacer las masas en el momento, porque agarra por ahí mucha humedad a veces en la heladera y se tiende a oxidar la harina. Ah, mire usted. A veces pone negrita afuera. Sí, se pone medio... Y a veces le salgan unos puntitos. Unos puntitos negros. Claro, ahí está todo. La agarró esa... ¿La vamos a estirar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiere arrancar con la salbóndiga? Dígame usted lo que quiera. Estoy tan relajado el día del lunes. Estoy a su disposición. Más relajado que la masa. Más relajado que la masa. Yo empezaría... Vamos tirando, vamos tirando. Empezaría a estirar. Así. Empezaría a estirar. Empezaría a estirar. Empezaría a estirar. Empezaría a estirar. Gracias por ver el video. Bueno, me parece muy bien. Ahora empezamos a cerrar. Está full, ¿eh? Sí, ya estamos a dos puntitos, Cala. Empezamos a cerrar, pasa una y usted cierra un punto, pasa otra y cierra otro punto. Y ahí va generando esta bufanda, que es la bufanda de Isadora Duncan. Esa bufanda larga, larga. No. ¿Conocés la historia, Barbie, no? Sí. ¿Sí o no? Sí, claro. Sí. Y, claro, son 40 centímetros. No, mucho más. Tenía una bufanda, agárreme la puntita, diría. Esta señora que iba de boliche en boliche, ¿no? En la Belle Époque. Le gustaba la noche. En los años... Sí, le gustaba la noche, pero... ¡Oh! Y iba de un lado al otro. Ahí en el sur de Francia, estaba en los años 20. Y se subió a su auto convertible con uno de estos largos. Va, esto no, esto no, esto es masa. Ella tenía un fular largo de seda pura. Y arrancó ahí por la Moyán Cornice, que se iba de Niza a Cannes, con la voiture. Y la punta del coso este, se le enganchó en la rueda trasera del auto y ¿sabés cómo quedó? Así quedó. Y ahí viene la leyenda del jinete sin cabeza. Bueno, más o menos, ¿eh? Ah, de ahí viene. No sabía. ¿Qué película bizarra es la del jinete sin cabeza? Con Ray Milan. Ray Milan. Última, Cala. Última vuelta. Cuente, cuente así. ¿Qué quiere que le cuente otra película? No, cuente, cuente la leyenda del jinete sin cabeza. Yo en algún momento la voy a cortar esta, Cala, porque va a ser muy larga. Sí, en algún momento hay que cortarla, sí. Ahí está. Ahora en esta la cortamos. Mirá qué lindo, suenan los cartageneros en la mañana del 9. Nada más. Siga, siga. Linda, linda, ¿eh? Me parece que la cortamos acá o no, le damos una vueltita más. Como usted más. Una vueltita más. Una más y no, bromamos más. No, faltan dos puntitos, pero ya la tenemos. Engañadora, engañadora. Che, ¿cada uno de ustedes recibió su alfajor de dulce de leche? ¿Todavía no? No. Por favor, ¿dónde fueron a parar? ¡Ay, no! ¿Dónde están los alfajores? Vamos con esta ahora, Cala. Vamos a tirar, seguimos tirando. ¿Cuánto de finito? Le hicimos y hasta siete, faltan dos puntitos. ¿Faltan dos puntitos? La subamos tres meses, que es lo importante para que agarre fuerza la masa. Me parece bien, eso es importante. Ah, ahí está. Pasa, pasa, pasa Adena. Señora, vamos a hacer unos pene caseros, ¿eh? Uno más. Uno más. O sea, bien delgadita. Bien delgadita, sí, sí. Dos milímetros. Sí, porque si no, después uno estaba comiendo un soco troco de masa. Me parece muy bien. Ahí estamos. Con eso estamos, Cala. Se va, ¿eh? Un año nada más. Vamos pasando la última vuelta. Perfecto. Entendemos que ahora hay que cortar cuadraditos, ¿no? Así es. Más o menos de tres por tres o de cuatro por cuatro. Ahí vamos a emparejarlo. Y en base a eso, con este palito, con un palito, vamos haciendo uno por uno, oñuno, pero oñuno. Cada uno de los fideitos. Cuadraditos lo más parejito posible. Más o menos, ¿vio? Nadie lo va a estar midiendo. Ahí, Calita. La masa está bien fresca. Está fresquita, sí. Está fresquita. Está fresquita. Y ahora la idea es pasarlos, cada cuadradito de estos. Por un palito. Por el palito. A ver. Ahí, de puntita a puntita, o sea, de la parte del triangulito. Haga la de René Lavant, que no se puede hacer más lento. Así se ve bien. Cómo lo va arrollando. Ahí. Ahí está. Y ahí lo presiona. Y le quedó con el acuquerito en el medio. No es difícil, ¿eh? Le falta la riga nada más, pero... Es paciencia, es paciencia. Ahí va. ¿Lo tiene que apretar o algo o no? Y ahí un poquito, un poquito, sí. Pasarle, o sea, uno de los extremos, enrollarlo en el palito y ahí vamos presionando despacito. Hasta que quede bien, con la misma humedad, la masa se pega, calá. Siga haciendo, siga haciendo. Yo sigo haciendo. ¿Y cómo para hacerle la riga? Y la riga, esto la tendríamos que pasar por... El palito debería tener unas rayitas. No, esto en vez de enrollarlo en el... Directamente sobre la mesada, lo enrollamos sobre una tablita como si fuese una tablita de gnocchis. Claro. Pero es más ancha, así puede entrar, y plana, no está cóncavada como el... Oye, una tablita llenada de rayitas. Exacto, de rayitas. Ya la vamos a traer para mostrar. Muy bien. Y ahí queda, y podría ser eso los garganelli. Los garganelli. ¿Eh? Pero queda la riga ahí. Mire usted, qué paciencia. En vez de que quede planito ahí, el tubito este. Qué paciencia. Pensá que esto antes era cosa diaria que hacía la abuela. Exacto. Qué transferencia de cariño enorme, ¿eh? Qué dedicación. Bueno, así hace cuatro kilos de masa. Eso vos lo podés dejar. Si son mucho. ¿Orear? Sí, hay que dejarlos orear, sí. Orear como para hacer una pasta chuta. Exacto, si se seca, después agarra más resistencia. Mirá lo que está preguntando Nelson. Nelson dice que se puede freír. Si se puede freír. Claro que sí. Claro que se puede freír. Sí. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Y después lo rellenamos. Ah, le dicen que son churros, pero ¿cómo lo vas a rellenar? Rellenar como pequeños canelones. Que le salió la cocina molecular a Nelson. Con una espuma de algo, ¿no? Rellenos con espuma de brócoli. Mirá vos. Che, empiezo con la albóndiga porque ahora sí. Yo quiero cocinar yo. En un bowl. Ahí está. Voy a empezar con los ingredientes de la albóndiga. Que acá tenemos carne picada, que puede ser perfectamente roast beef. Pasadito dos veces por la maquinola. Y acá... Yo le voy a sacar esto así no se confunda. Le voy a tirar un poquito de ajo. Le voy a poner un poquito de ajo. Ya mismo a la carne. Hablamos de un diente de ajo picado. Acá tiene un poquito de especias. Gracias, señor. Sal. Hablamos de un poquito de aceite de oliva para perfumar. Hablamos de sal y pimienta. Y esto son unas albóndigas bien riquitas. Que vos las podrías hacer... Esto es carne de vaca, pero perfectamente podría ser... Mechar mitad y mitad con carne de cerdo. Quedan fantásticas. Algo de cebollita de berreo ahí en la mezcolanza. Y le vamos a dar carácter con oreganito. Con ají molidito. Y un poco de pimentón. Ahí. Todo en la mezcla de la carne. Y a mezclar, se ha dicho. Yo voy a usar la mano que la tengo re limpia. Y a amasar y a amasar y a amasar. Ahí tiene un poquito de pan rasado. Ya le voy a poner, sí, señor. Un huevo, cala. Un huevito. Ya que así le damos el gusto a la purita. Por favor, sí. Vamos a ir mezclando primero esto que serían los secos. Sal, pimienta, ají molido, orégano, pimentón, cebollita de berreo. Y cuando más o menos amalgama, le vamos a poner un huevite adentro que esté sano, entero. Señor. Y algo de pan rallado. Como para que se haga la masita. Una masa de carne. Meta, meta, meta. A algunos le ponen un poquito de pan mojado en leche también. ¿Por qué no? Es hacer albóndigas, che. Que estén bien, bien, bien sabrosas. Le voy a poner un poquito más de pan rallado para darle más consistencia. Y el señor Pomponio sigue armando, ¿eh? ¿Cuánto tenés que estar? Sí, porque son varios acá, entonces... Pero ya creo que ya todo el mundo se clavó los alfajores, ¿vieron? No tiene hambre, ¿no? No tiene más hambre. No hay mucho entusiasmo acá con los... Me parece que sí, no, sí. Fíjate cómo te queda la carne. La trabajás, la misma proteína de la carne genera como un pega-pega. Se sostiene. Ahí, pum, va. Quiere decir que ya estamos bien. Recordá que le pusimos un huevo entero, que la sal, que la pimienta, que el ají molido, un poco de orégano, si querés ponerle comino. En este caso también le pusimos pimentón, algo de pan rallado. A alguno le pondría un poquito de harina, ¿no? Para darle mayor consistencia. Y una vez que te quedó así, empezás a armar las bolitas. Y esto también es trabajo de paciencia, ¿eh? Una por una las bolitas. No empieces haciendo bolitas chicas y terminando con bolitas grandes porque ya no tenés paciencia y la última es una así de grande, ¿eh? No, que sean todas parecidas. Que sean todas parecidas. Y eso es lo que pasa. A veces, viste, y no termino más, entonces empezás a poner cada vez más grande. La primera bolita, así. Y después la quinta, parece una pelota de fútbol. Se la voy acomodando ahí, don Popoño. Fenomenal. Ahí está. Entonces, la pasta, ¿qué tal la pasta? La pastita, bien. Tengo más hechos, ¿no? Ese poquito, no. Porque eso es una porcióncita. No, 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 yo tengo más. Más previamente hechos. Dani, recién mencionábamos la película esa de la historia del jinete sin cabeza con Ray Millán. Con Ray Millán lo quiero, me encanta Ray Millán. Pero esa película era muy bizarra. Cuando van a caballo se nota que era un muñeco con otra cabeza. Y bueno, hay películas buenas en Hollywood y películas en tabla. ¿Sabes que lo que miré el viernes? ¿Qué viste, eh? Top Gun 1. Ah. La 1. Para estar a tono de la 2. Para ir después a ver la 2. Así que después te voy a contar detalles de la 1. Detalles que no se conocen. No, no te voy a contar, Leo. Pero la 1 fue del año 86. En el año 86. Él no era estrella en ese momento. Con esa película él se convierte en estrella. Pero tengo muchos detalles para contarte. Te voy a preparar un super mega informe recontra especial. Y estaba Val Kilmer también. Estaba Val Kilmer que no te puedo contar. Pero está más Val Kilmer, ¿no? Está vivo entre nosotros. Ah, sí. No, lo superó. Por suerte tuvo un cáncer de garganta y lo está superando, por suerte. Él estaba enojado por Michael Douglas porque Michael Douglas había hablado de la salud. Y le dice, ¿vos de qué hablas de mi salud? Le dijo. ¿Qué te metés? ¿Vos quién sos? Le dijo. ¿Vos quién sos? Michael le dijo. Y por suerte lo está superando. Un beso, Val Kilmer. Mirá vos. Batman era. ¿Te acordás? Batman era. Fue un Batman. Sí. Y el santo, ¿no era también? Y fue el de The Doors también. El del santo también. El del santo también. Sí, mirá vos. Yo pensé que ella sí, se había ido con el Top Gun para arriba. No, por suerte está entre nosotros. Val querido, un beso. Vive en Santa Fe. No acá. Santa Fe de allá. Ah, en Santa Fe de allá. Sí, de Estados Unidos. Sí, yo me quedé estancado haciendo bolita, bolita. Y el señor Pomboño ya me ganó de mano. Y no, para ir adelantando. Para ir adelantado. Mirá, bueno, ya está. Ya hice unas cuantas, ¿no? Recomendación. Una vez que las hacés todas parejitas, enfrialas bien. Dale un golpe de heladera. Después las pasás ligeramente por harina. Las sacudís, las zarandeás. Les sacás el exceso de harina para que tomen un buen dorado en el momento que las vas a llevar a la cacerola o a la sartén, como estarás viendo ahí, al señor Pomboño que ya las empezó a dorar. Porque ese es un estofadito, un estofadito de albóndigas. Entonces, estas meatballs que le dicen, ¿no? Las tenés que dorar. Las tenés que dorar bien. Recordá que se doren bien. Una vez que están bien doradas superficialmente, cosa que te decía, si le pones harina, va a ser más rápido y eficiente el dorado externo. Ahora acá vamos con una muy clásica combinación de cebolla blanca y morroncito para hacer una suerte de guarnición aromática de este rápido estofado. Viste que hay estofados de larga cocción, dos horas para ablandar un oso buco, o estofados cortitos, de cocción muy corta, como esto de las albóndiguitas. Entonces, un poco de ajo, de cebolla, de morroncito, y ahí ya le está subiendo el gustito a las queridas albóndiguitas que ya estaban ricas, ya estaban ricas. Salteamos entonces la merezunda. Podemos ponerle un poco de vino blanco o no, es para, a cuestión de gusto, si le querés ponerle, ponés. Ahora, si le ponés, llévalo a una evaporación de unos 30 segunditos, y después vamos con el tomatito, ahí, para que esto se convierta en un lindo estofado. A partir de que le ponés el tomatito, cocinala un par de minutos, como para que se cueza bien el tomate, y se terminen de cocinar las albóndiguitas. No te olvides que es carne picada, y la carne picada hecha hamburguesa o hecha albóndiga tiene que estar bien cocida. ¿Está? Quedó claro, ¿eh? Entonces, ahora la cocinamos unos minutitos más. Y en el mientras tanto, ya, por supuesto, el señor Pomponio puso los penes adentro del agua. Sí, señor. Fijate que quedan perfectamente unidos, que no se pegan con huevo, que quedan ricos, riquísimos. Y se cocinan muy rápidamente. No te los dejes durmiendo, ¿eh? Es una masa, una pasta fresca, que en un par de minutos de hervor ya empiezan a subir a la superficie. Ni bien suben a la superficie, ya los recogemos y los podemos perfectamente saltear o terminar de darle gusto con un poquito de queso en parte de la salsita con la albóndiguita. Yo quiero emplatar esto, don Pomponio, ¿eh? Sí, yo tengo algunas hechas adelantadas. Pero estas están, ¿eh? Estas están perfectas. Estas están perfectas. Bueno, ya van subiendo. ¿Lo está viendo, señor Héctor? Venga, venga del helicóptero, métase. Ahí están. Subiendo la surface. Fíjate que no se abre ninguno. Y te conviene, ¿qué? Levantarlo con una de estas cuestiones, así como colador araña, que es este, o espumadera, y lo pasamos ahí, medianamente escurrido, sin fanatismo, a una cacerolita o una satén donde hayas puesto algo de la salsa del estofado para darle la terminación. Qué lindo color que quedó gracias a la cúrcuma, don Abuelo. Quedó bueno. Quedó muy bonito. Ahí está. Apenas, apenas. Uy, qué bueno que está. Yo le voy a sacar acá. Yo tengo de acá algoditas, ¿eh? ¿Va a usar esas? Yo voy a usar estas, si la cámara me permite. Quedó muy rico, ¿eh? Ahí esto traje. Veo cierta impaciencia en los amigos, que ya se están viniendo. Porque llegó la hora, llegó la hora, ¿verdad? Llegó la hora. Son y 59. Ahora vengo por más. No, traen. De Alfa. Ahora vengo por más. No, no, no. Esto es delicioso. Ay, la mía. ¡Bien al dente! Este es mío. Bien al dente. Soy dueño de este, Cala, toma. Ahora voy, ahora voy. Ahora voy, don Dani. Apóyelo, apóyelo, así no se ve un macana. Si usted quiere, vaya poniéndole quesito. Dale. Un poquito de queso. Acá tiene un poco de queso. Le voy sirviendo. Señora, señor, fue un gusto estar con ustedes. Al azar, Cala. Como todos los días, ¿eh? De placer, bien. Así está todos los días. Equipo completo. Sí, señor. A las 10 en punto, ¿eh? Los queremos mucho. Los esperamos ansiosos. Todos los días de 10 a las 10. Licenciada Purita, muchas gracias.